Hola chicas, ¿cómo están? Soy Mari y bienvenidas a portalfemenino.com. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo despedirme y cerrar un ciclo con mi ex para siempre. Pero antes, quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestro portal web que te voy a estar dejando en la descripción de este video. Ahora sí, vamos a comenzar. La vida está llena de cambios y de desafíos. Sin embargo, esto puede cambiar el rumbo de nuestra vida o nos puede afectar. Sin embargo, es nuestro deber aprender, saber cómo prevenir cada una de las cosas y por supuesto cambiar y crecer en la vida. Así que si estás pasando un tiempo de ruptura, es tiempo de que te abraces, lo aceptes y que quemes el duelo. Pensar una y otra vez en tu ex, en lo que pudo haber pasado, en qué hubiese ocurrido si las cosas hubiesen mejorado, no ayudan para nada. Y son una clara señal de que todavía estás afectada y que no has superado la ruptura. Por eso es importante que quemes el duelo, ya que vivir en el pasado no ayuda en nada. La vida es un crecimiento. Debemos seguir adelante, avanzando y por supuesto no darnos por vencida por cosas que sucedan. Si ustedes terminaron, pues fue la mejor decisión. Y esto ayudará tal vez para mejorar más adelante. Así que es importante que pienses y reflexiones qué aprendiste de esa relación. ¿Qué debes prevenir? ¿Qué debes cambiar? Pero muy importante es que debes dejar el pasado atrás. Ya que si no lo haces, esto puede acompañarte durante toda la vida e incluso puede afectarte hasta el punto de que no puedas establecer una relación sana con otra persona. No arrastres una historia que ya no existe. Ahora, ¿cómo decirle adiós a tu ex en el ámbito emocional? Primero, debes saber que las relaciones no son cuentos de hados. Es decir, van a pasar incomodidades, molestias, peleas y debes madurar en ese sentido. No debes idealizarte en que vas a conseguir un príncipe azul o que tú eres una princesa que lo mereces todo. Tampoco debes pensar que porque tu ex te dejó o porque terminaron, sea o cual sea la causa que haya ocurrido, quiere decir que se acabó el mundo. Al contrario, es tiempo para pensar, para reflexionar y para seguir. Siempre de las circunstancias difíciles o incómodas podemos aprender algo que pueda mejorar nuestra vida. Por otro lado, no tengas contacto con tu ex porque esto te puede generar muchos problemas. Por ejemplo, pueden volver y si vienen de una relación tóxica simplemente no van a romper con ese ciclo. También puedes sentirte con la tentación de involucrarte emocionalmente con él y es tiempo de que se den un espacio, de que puedan madurar, de que puedan aceptar que terminaron y posiblemente más adelante pueden tener contacto y quedar como buenos conocidos. Pero si te sientes vulnerable, no es recomendable de que vuelvas a hablar con él. También debes atravesar por el duelo. Si necesitas llorar, hablar, desahogarte o tomarte un espacio para ti, para aliviar cada una de esas penas, es necesario que lo hagas. Ya que en algún momento tiene que ocurrir y no vas a esperar que pasen 20, 30 o 10 años para quemar ese duelo que tanto necesitas. Lo otro es que necesitas buscar amigos que te escuchen, que te hablen, que seguramente están allí para ti, que a lo mejor te dijeron, te lo dije, pero ellos te brindarán un gran apoyo. Porque el hecho de estar sola te va a ayudar a pensar y a fortalecer cada uno de esos pensamientos o incluso caer en depresión. Por ello te recomiendo a que puedas darte el espacio de compartir con esas personas que tanto te aman y que también te brindes el espacio para pensar en tus metas, en tus proyectos y tratar de visualizar hacia el futuro cada una de las cosas que quieres para ti. Porque amiga, el mundo no se ha acabado porque terminaste con tu ex. Y esto es todo, espero que te haya gustado este video. Si es así, házmelo saber regalándome un like, suscribiéndote al canal y dejando tu opinión en la caja de comentarios. No olvides de irte sin antes seguirnos en nuestras redes sociales como lo son Instagram y TikTok. Hasta luego.